Citizen contra Blues Guardiola contra Tuchel Dos equipos, uno muy pragmático Otro camaleónico, otro protagonista Otro en donde podemos ver El estilo de juego totalmente definido De Pep Y Tuchel ha metido mano a un super proyecto Que yo mencioné, el Super Chelsea Al principio que empezó con Frank Lampard ¿Qué le parece si me da su visión general De lo que podemos esperar ver En el estadio de Udragao En Oporto, Portugal Sin meternos tanto en análisis de lleno Porque esa será la segunda parte Ver fortalecimientos y habilidades Tanto del City como del Chelsea Bueno, hablemos entonces un poquito de los proyectos Yo creo que Los dos son proyectos en esencia similares Me parece que uno tiene un poco más de paciencia Que el otro Quizá yo creo que cuando el City O la familia real de Abu Dhabi Toma posesión del club Ya no eran los primeros Sino Creo que bueno Ya eran los segundos Porque después vino la gente Los cataríes con el Paris Saint-Germain Yo creo que Abramovich fue el primero Él intentó y puso al Chelsea Un equipo que había ganado la Liga Como también había ganado la Liga Ambos tenían un solo título de Liga Hasta que llegaron estos nuevos patrones Y ambos sabían que tenían que recorrer un largo camino Los clubes ingleses En esencia me parece que Todos han vivido algunos momentos más dulces que otros Pero por ser tan longevo el juego en Inglaterra Me parece que no todos han siempre estado allí arriba Porque por ejemplo Hemos visto épocas malas del Liverpool Hemos visto épocas malas del Manchester United Cuando llega Ferguson Un equipo que luchaba para salvarse del descenso Y estos dos equipos se enfrentaron Si la memoria no me traiciona por última vez En la segunda división inglesa en 1988-89 Cuando ambos ascendieron O sea que No es que siempre han estado en la alta alcurnia Y que siempre han tenido grandes aficiones Sí han sido equipos importantes Porque los dos habían ganado la Liga La gente del City quizá Un poco siempre como contrapeso del United Y bueno La gente del Chelsea Participando del juego en Londres Donde sabemos que por ejemplo La capital le costaba mucho trascender A nivel continental o a nivel europeo De hecho Siendo una capital tan futbolera Y con tanta tradición Londres recién consigue su primera Champions Cuando la gana el Chelsea en 2012 Entonces Exacto Roma por ejemplo no tiene títulos Hablando de otras capitales París Roma París Bueno Madrid sí Por el Real Madrid Pero Berlín no tiene títulos Otra de las grandes capitales europeas Y así me parece que Lisboa sí lo tiene Pero a través de Benfica Qué más se me escapa por allí Pero no No hay tantas Moscú No hay títulos Entonces Bueno Uno se saca la conclusión De que Estos dos equipos Han recorrido ese largo camino Y me parece que Mientras el Chelsea Lo ha hecho de un modo más volátil Y a la larga Se afianza En la figura De un ídolo como Lampard El City apuesta Después de Entradores bastante estables De la época Del jeque Como han sido Mark Hughes Roberto Mancini Y Manuel Pellegrini Hasta luego llegar a Guardiola O sea Hay un interinato en el medio Pero hay cuatro entrenadores solamente Y si nos ponemos a repasar La lista de la era Ahora muy Yo creo que son más de diez Entonces Eso marca un poco Los dos proyectos Y a Guardiola le dieron Buena cantidad de dinero Pero también Le rodearon De todo Lo que en Inglaterra Le llaman el front office O sea La parte dirigencial De todo el manejo del club Con toda gente afina a Guardiola Entonces Guardiola sabía Que iba a contar Cuando ya llegó Con un terreno Preparado Él va del Barça Después de un año sabático Al Bayern Tratando de ganar la Champions Cosa que ahora Sigue intentando Y veremos si lo alcanza Y llega a este proyecto Donde él poco a poco Tras el paso de Pellegrini La semifinal en 2016 Creo que Poco a poco Le fue dando su marca Impone el cambio generacional Lentamente Gana Gana Ligas Y el Chelsea Bueno yo creo que Como el Chelsea Ha ido siempre más A los tirones Tiene esa sanción Por parte de la FIFA Que no podía fichar Después ficha todo de golpe Y le costó a Lampard Tras el paso de Sarri Amalgamar un poco Todas esas piezas Y creo que también Encontrar su propio estilo De entrenador Porque Lampard es un entrenador Que recién está En sus primeros pasos Y esa fue la gran diferencia Cuando llegó Tuchel Que necesitó Muy poco tiempo Para armar este equipo Del modo que él lo quería Cambiarle el sistema Y creo yo Mejorarlo Y creo que él lo quería Y creo que él lo quería Y creo que él lo quería